No es un aniversario más, es un aniversario especial para todos nosotros. Se está cumpliendo un viejo anhelo de la Gaceta, que era tener una presencia más amplia en las provincias vecinas. Hemos decidido empezar a cumplir esta ambición a través de un desembarco en Salta, vía un producto digital, lagacetasalta.com. Llegamos a este proyecto y con esta fecha, no por casualidad, nos pusimos una meta muy difícil, que era alcanzar, armar este proyecto en un tiempo récord, porque habíamos elegido justamente esta fecha como un homenaje al mismo fundador, quien decía que la Gaceta debía estar presente en todas partes, todos los días y a toda hora. Este viejo anhelo se empezó a cumplir justamente hoy, pero hay un trabajo detrás muy importante, un equipo de trabajo que se conformó en el mes de diciembre, un equipo administrativo, un equipo comercial, un equipo periodístico de recursos humanos, que viajaron incontables veces a Salta a armar el proyecto, con susto incluido. Ahora tenemos al amigo Martín y los compañeros que trabajaron con él y que viajaron, que tuvieron un susto grande. Fue un esfuerzo realmente muy importante. El esfuerzo estaba dirigido a armar un equipo de trabajo que apunte a cubrir la información local con un equipo de trabajo local. Se hicieron innumerables entrevistas. Se logró armar un equipo de trabajo realmente muy profesional. Bajo esa realidad que encontramos es que hemos decidido el eslogan de inicio de este proyecto, que es que la Gaceta iba a portar a Salta una mirada diferente. El equipo de trabajo que se conformó está liderado por una profesional salteña que se llama Paula Barbarán, que ya la vamos a conocer, y una cantidad de profesionales educados en el mismo ámbito universitario de Salta que nos han dejado más que conformes con lo que han demostrado hasta ahora. El desafío en serio empieza hoy. La realidad es que le hemos bajado premisas sencillas a las que todos nosotros estamos acostumbrados bajo tres principios básicos. Esos tres principios son fijar una agenda propia, no temerle al desafío de fijar esa agenda propia sin mirar demasiado a lo que hace la competencia y están no seguros de lo que podemos hacer nosotros mismos. La segunda premisa era hacer un trabajo profesional independiente. Estamos también encontrando de alguna manera capacidades para hacer eso. Y la tercera premisa, que es la más difícil y quizás sea más sencillo para ellos que para lo que nosotros estamos acostumbrados en el ámbito local, que es a pensar digital. Pensar digital significa pensar un producto desde lo digital sin influencia de los preconceptos o de las cuestiones que nos tiene acostumbrados al armar un producto a la influencia del diario papel. Y desde ya es, de alguna manera, el horizonte que nos hemos puesto es lograr con la Gaceta Salta lo que hemos logrado con la Gaceta de Tucumán en estos 102 años. Gracias a todos los que han participado en estos 102 años en la creación de la Gaceta, todos han tenido una importantísima participación en el éxito de la Gaceta y es haber convertido a la Gaceta en el principal diario del interior del país. El objetivo de Salta es profundizar ese objetivo y la idea es hacerlo con el entusiasmo, la capacidad y el espíritu de colaboración que se ha encontrado siempre en la Gaceta. Este proyecto ha sido planificado quizás en tiempo récord, quizás no pensábamos que podíamos llegar a esta fecha como llegamos. Hemos llegado con muchísimo esfuerzo. Les agradezco absolutamente a todos, a todos los que saben en su íntima convicción lo que han dado en todo este proyecto. Gracias. 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 Gracias.